Entonces, te digo, nosotras tendrán en eso, que al final creo que es cuando nos pasamos una gente mejor, y este año tiene que ser así, sin ninguna presión, de absolutamente nada. Eso voy a decir ahora, has hablado del año de transición, os voy a recordar también más datos, dos títulos, cuatro finales, si no he contado mal, y solo habéis perdido una vez, antes de semifinales, que fue en México, os enteráis ese rendimiento cuando subisteis, o ha sido un poco ya, con el paso de los torneos de CIPA, o si estamos ahí, si estamos en esa posición, si está bien. A ver, yo creo que al principio nadie se esperaba que nos cueste también, porque en el torneo internacional nadie se esperaba que fue increíble, pero bueno, a lo largo de la temporada que hemos hecho, creo que sí, no también nos quedaban muchas preguntas, y muchas confianza estábamos más penetrados, así que no hay muchas más cosas, más concentrados, y todavía ha estado bien. Sí, si en un lado yo si la he dicho, no es para ir en el barco, todos los torneos, porque tenía la sola, sería raro que había materia, o sea, pero sí, creo que los resultados vinieron rápido. Y era saber cuánto tiempo se necesitaba para coflarse, para reutilizarnos, para reivindicarse. Eso es muy positivo. Tiene que continuar así. Y creo que, antes lo he dicho, para mí llevamos una semana muy positiva. Veo un cambio en Claudia muy bueno. Tengo mucho más definida, más personalidad. Y eso es muy bueno. Cada día cogiendo más confianza y cada día se irá más para arriba. Se irá muchísimo más. Como bien habéis dicho, os habéis acoplado muy rápido y muy bien. Esto es mi apura. Creo que ha sido también en parte al equipo formar. A Rodri, a Gabi y demás. ¿Qué os aporta cada uno? Si no son dos de los mejores entrenadores, son dos de los mejores entrenadores del circuito. ¿Qué os aporta cada uno? Porque en este caso estaba Gabi hoy en el banquillo. Pero cuando está Rodri también rendís igual de bien. Entonces, ¿qué destaca a ti de cada uno? A ver, yo llevo con Rodri cinco años. Nos conocemos mucho. Vemos el padre muy igual. A nivel técnico me gusta. Nos reentendemos. No podemos hablar. Recentrar sus opciones. Y en el banco, a Gabi lo conozco menos porque he empezado este año y, claro, entrenábamos algunos días, entrenaba muchísimo más Claudio y encima ella llevaba unos años con él. Pero a mí, lo que lo puedo conocer más que es en el banco, es que es muy directo y a mí me gustan las personas directas que me digan las cosas claras, si de repente no las estoy entendiendo en toda Madrid. Que sea claro. O sea, no me gusta que me mareen. Exacto. Entonces, eso es algo que a mí me gusta de siempre y esto va a mí. Gracias. Bueno, yo dentro de la pista diría que su tranquilidad, su agresividad también. La veo muy tranquila y eso a mí me hace estar también muy tranquila porque sé que paga mucho, o sea, me cubre mucha pista y estoy muy tranquila con ella, sobre todo, es la tranquilidad que me suena. Y luego, por la de la pista, pues, que su exigencia, su cómo lleva su rutina, como... A mí me fijo mucho en ella porque me viene bien, me digo, ¿sabes? Yo he 18 años y todavía estoy como empezando, entonces todavía me faltan muchas cosas de rutina y me suena muchísimo en ella. Y eso, que me lleva todo muy bien al día y, sobre todo, bueno, me gusta fijarme en eso porque yo la he disfrutado. ¿Todo está, chicas? Mira, eso no, me he quedado con esto. ¿Es algo de... ¿sigmo? ¿Oye, sí? No, me haces ejemplo. Oye, bueno, pues ya está, chicas, muchas gracias. Gracias a ti. Vale. Esperaros, hay un momento que responderemos a más. ¿Todo está aquí? ¿Todo está aquí? Hola, Gemma. Hola. ¿Hasta hoy, ya qué tal? Vamos en directo al canal de Luis Cárdenas, para el 20 y su otra pared. Felicidades, pues, a cuartos de final, pasamos, pasamos. He oído la entrevista, se ha retransmitido, no voy a repetir lo mismo, pero hay un poquito más aspecto personal, anímico. Habéis tenido unas apagaciones. ¿Qué tiempo de descarga, de descanso misterio realmente va a ir en la actitud? ¿Por qué una cosa sirve de vacaciones a la playa y otra cosa está pensando, joder, me tengo que levantar más allá y ir al gimnasio o no voy al gimnasio? Es que a mí me ha puesto muchísimo desconectar. He visto, por eso no lo pregunto. Justo decidimos no jugar a Finlandia para aprovechar esa semana y desconectar. Entonces, aproveché para irme a Menorca ahí. Entonces, era mi semana de apagaciones en teoría, pero creo que, no sé, descansé un día. No se lo digáis a Robriesto. No lo va a ver, no se diga que no lo va a ver. Va a conectar o no. Sí, estaba combinando, pues, algún día para, algún día físico, algún día hice ambas y, obviamente, pues, seguidas, olympiadas, seguir para el Finlandia. Entonces, desconectamos, conectamos. Pero es que, realmente, me hace feliz y me hace estar tranquila así. Entonces, eso, sí que me vinieron de maravilla las vacaciones, el saber que no tenía que competir en unas semanitas. Y, bueno, pues, la energía de estar en Menorca con mi familia o los amigos me ayuda muchísimo. No necesito estar ahí en el sofá o en la playa para despertar. Pero, simplemente, el respirar el aire de Menorca ya me va bien para despertar. Bueno, yo me tuve que obligar a descansar una semana porque... Ah, que obligaste tú sola. Sí, porque me tuve que hacer un implante dental, entonces... Adiós. O descansaba o... No, tuve una semana parada y luego ya volví a entrenar. Así que, bueno, seguí viviendo en Finlandia, también en unas tiendas, descansar mentalmente. Pero, bueno, no he venido así sin tocar hoy. Que andate, y a mí. Habiendo estado exentas por decisión propia del campeonato de Europa, yo creo que a lo mejor también os habría ido bien mientras dices, porque teníais de mucha carga de muchos partidos, pero... ¿Os ha pasado por la cabeza ya el Mundial de Qatar? ¿Tenéis esperanzas a las dos de estar allí? Tenemos esperanzas, ojalá. Sí, sinceramente debería, dentro de muy poco, supongo que debe salir la convocatoria, la lista definitiva. Ojalá, ojalá. Ojalá es un torneo siempre súper especial, lo presentas a España. Una semana diferente a todo, compartiendo, pues, pista o fuera de pista con jugadores, que al final cada semana son tus rivales. Y, bueno, esa semana tú luchas por un mismo objetivo. Entonces, te digo, que no vamos a esperarnos, no vamos a ponernos contentos antes del tiempo, porque está duro. No lo tiene fácil la seleccionadora, la verdad. Me quería preguntar a Claudia, yo he estado con ICIA en el Mundial de Veteranos, y tú has estado con muchas familiares con ICIA, sabemos que la forma de seleccionar ICIA es más bien por parejas hechas, que por destruir, por decirlo a manera, destruir. Aunque luego en los torneos te ofrendas, como desde Lituania, a lo mejor se pueden mezclar. Los partidos cruzados, los partidos gordos, suelen hacer parejas. Por eso, si tiene la esperanza, porque a lo mejor, ella tiene más experiencia jugando en los mundiales, ¿esperas tú ganarse ese puesto para poder competir con Gemma como compañera? Bueno, ojalá, que sería mi primer mundial. Después de lo del junior, ¿no? Sí. Menores. Estás bien, vas a ajustar los tiempos, ¿no? Para poder ir a las concentraciones. Bueno, no puedo ajustar el club, o cuartos, entonces, o cuartos, o... Y, ojalá, me haya una inclusión grandísima poder disfrutar del mundial, y hacer equipo como todas las jugadoras españolas, y, ojalá, tengo que... Todavía me contenta, así que sería mi primer mundial, y, ojalá, no me vaya a ilusionar, porque no sabemos todavía quién va a jugar, ni a quién van a seleccionar, pero, bueno, ojalá, es el final, ¿no? Vale, pues, nada, muchísimas gracias a las dos, y muchas gracias.